Silencio, señores Música Pongan todos atención lo que yo le vi a cantar Un bonito guaguancó Una niña que decía que iba a aprender a bailar Al compás de este ritmo que te invita a guarachar Música Pongan todos atención lo que yo le vi a cantar Un bonito guaguancó Una niña que decía que iba a aprender a bailar Al compás de este ritmo que te invita a guarachar Música Y tú bailes tum tum que rico y es que suena mi tambor Música 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 Música